Este documental que te voy a recomendar te va a indignar en todas sus formas. Estrenó hace muy poquitas horas en Netflix, dura una hora y media solamente de indignación constante y el título es Scouts Honor, los archivos secretos de los Boy Scouts de Estados Unidos. Te vas a cruzar con supervivientes, denunciantes y expertos que te cuentan el detrás de esta institución, quizás una de las instituciones más fiables y confiables de Estados Unidos, los Boy Scouts, que fueron tan cuidados en todo sentido hasta que empezaron a aparecer estas denuncias. Es tremendo, está muy bien contado, muy bien relatado. Los testimonios de los chicos ahora adultos, incluso al día de hoy a esas personas les da vergüenza contar a cámara o contarles a sus familiares lo que les sucedió. 1.900 líderes de Boy Scouts fueron denunciados, más de 82.000 personas con presuntos abusos que denunciaron. Una locura. Esos 1.900 líderes, esto se habla en el documental, heterosexuales, que le decían a los chicos esto no es ser homosexual, esto solamente pasa acá y después yo sigo con mi mujer. Es tremendo este documental. Si te animás, míralo en Netflix y contame qué te pareció, pero es heavy.